Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Señor, agradecida estoy porque tú me has perdonado Me has dado gozo en medio del dolor y pruebas que he pasado No tengo mi Señor como pagarte por todo ese amor que tú me has demostrado Gracias te doy Señor por ese amor, por esa paz que tú me has dado No tengo mi Señor como pagarte por todo ese amor Que tú me has demostrado Gracias te doy Señor por ese amor, por esa paz que tú me has dado No tengo mi Señor como pagarte por todo ese amor que tú me has demostrado Señor, muchas gracias por ser tan especial, te amo con todo el corazón No tengo como pagarte por Dios, solamente puedo bendecir tu nombre Muchas gracias Señor Muchas veces he querido desmayar, he sentido que estoy sola Pues las pruebas que han venido a mi Señor, he sentido que me agobian De repente miro al cielo mi Señor, te he pedido perdón Y he podido perdón, gracias por todo el corazón, gracias por ese amor, por esa paz que tú me has dado No tengo, mi Señor, como pagarte por todo ese amor que tú me has demostrado Gracias te doy, Señor, por ese amor, por esa paz que tú me has dado No tengo, mi Señor, como pagarte por todo ese amor Que tú me has demostrado Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él No temeré, Señor, ni a la prueba ni lucha Porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él No temeré, Señor, ni a la prueba ni lucha Porque has prometido, Señor, siempre estaré conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él No temeré, porque siempre estás conmigo Fireön, corazón, mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Dios, miOhio Y en este lugar, antep corazón, al fin, mucha Timbor Kaniaeu Porque él es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias en mi barquilla, ahí está él No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa porque él es mi amigo Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, ni a la prueba ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estaré conmigo Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada No temeré Señor, ni a la prueba ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estaré conmigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca, ahí está él Aunque vengan tormentas contrarias en mi barquilla, ahí está él No temeré porque siempre estás conmigo Porque главное que tienes que ser corazón Y al instante la tempestad pasa porque él es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca, ahí está él Aunque vengan tormentas contrarias en mi barquilla, ahí está él No temeré, porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Caminando sola y triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pedía Señor yo te ruego entres a mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio de tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio de tinieblas a la luz del día Sí señor, gracias padre Porque hoy puedo contar con esa luz maravillosa que tú pusiste en mi camino señor Muchas gracias Caminando sola y triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pedía Señor yo te ruego entres a mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio de tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Tengo nueva vida, ya no es la misma la que yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio de tinieblas a la luz del día Yo soy una de los diez Que vivía en este mundo Yo soy una de los diez que caminaba sin rumbo Muy perdida Muy perdida me encontraba Y buscaba yo la opción Pero un día encontré a alguien Que tenía la solución Y postrándome a sus pies Ahí les pedí perdón Y les pedí de mi vida Él tuviera compasión Le pedí que por favor Él sanara mis heridas Y al instante mi Señor Cambio el rumbo de mi vida Señor Qué diferente me siento Desde el día que te encontré Y cuánto yo lamento El tiempo Aquel tiempo Aquel tiempo que desperdicí Cuando perdida me hallaba Y buscaba yo la opción A toditos mis problemas Y al dolor Que sentía mi corazón Yo recuerdo aquellos días Y me lleno de dolor Porque la herida era grande Ya no había solución Pero un día Jesucristo La vendaste con tu gran amor Y hoy te digo muchas gracias Por ser tú mi buen Señor Ya no quiero regresar A la vida que llevaba Pero no quiero olvidar Cuando moribunda andaba Porque así yo voy a ser Una mujer agradecida Con aquel que un lindo día Cambio el rumbo de mi vida Y postrándome a sus pies Ay, le pedí perdón Y le pedí de mi vida Él tuviera compasión Le pedí que por favor El sanar a mis heridas El sanar a mis heridas Y al instante mi Señor Cambio el rumbo de mi Señor Y al instante mi Señor Cambio el rumbo de mi vida Y al instante mi amor Este es un momento triste que desde un día sábado me he dejado de sentir Cuando supe la noticia que mi madre había muerto y yo me sentí morir Ese momento sentí como si un puñal cruzaba todo mi corazón y yo me sentí morir Pero al momento pensé que mi Dios se la había llevado y había dejado de sufrir Mamita, mamita, yo le pido a mi Dios que te tenga en el cielo y no sufras como aquí Mamita, mamita, yo le pido a mi Dios que nos mande el consuelo a nosotros, mami Es un dolor tan grande El que con tu partida no dejaste, mamá Pero es para humillarnos, para pedirle a nuestro Dios, para humillarnos más Esperamos ese día poder estar cara a cara y abrazarte, mamá Y ese día ya será porque el rato de la iglesia pues a las puertas está Mamita, 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 yo le pido a mi Dios que te tenga en el cielo y no sufras como aquí Mamita, 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 yo le pido a mi Dios que nos mande el consuelo a nosotros, mami Queremos enviar este canto con mucho respeto para todos, para todas las familias Para todos los amigos que algún ser querido ya se les adelantó en el camino Este tema se llama Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos buenos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían o importantes Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar Ya no llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando Te toque partir Espero verte Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Pero Ojalá pudiera devolver El tiempo Para verte De nuevo Para darte Un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar Para estar A su lado Así lo quiso Pero Yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores Ya no llores por mí Ya no llores por mí Es tan bello Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando Te toque partir Espero verte Aquí Aquí Y 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 lo sabes, que en las buenas y en las malas, voy a servir a mi Dios, razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, que lo que digo es con valor, sin Cristo nunca pudiera, más con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy, el nunca vive distancias, el no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy, nunca de los monjas podrá un pobre diablo, más que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo, puede más que un diablo, pobre diablo muerto, allí en el calvario y en aquella tumba demostró que pudo, hasta lo profundo descendió mi Dios es testigo, que en las buenas y en las malas, voy a servir a mi Dios, razones llevo conmigo, Dios es testigo, que lo que digo es con valor, sin Cristo nunca pudiera, más con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy, el nunca vive distancias, el no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy, nunca de los monjas podrá un pobre diablo, más que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto, allí en el calvario y en aquella tumba demostró que pudo, hasta lo profundo descendió mi Cristo demostró su todo. Oh, 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 oh Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grado de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Música Confío mi ser. Música Música Pastor que pasas la vida en el rebaño de Dios. Sin importar las heridas, das el alma por amor. Por eso vas pregonando, sin importar el dolor. Tu corazón va sangrando, pero el gozo es mayor. Música Jamás decae en tus manos, jamás se apaga tu voz. Y mientras clamas, hermano, vemos la gloria de Dios. Y mientras clamas, hermano, vemos la gloria de Dios. Aleluya Gloria a Dios por ti, varón. Música Pastor con alma de sabio, varón de gran corazón. Brotando, brotando van de tus labios, tus consejos de pastor. Y no le cuentas a nadie, tus penas más que a tu Dios. Mas no te esfuerzas en vano, ya te espera un galardo. Música Jamás decae en tus manos, jamás se apaga tu voz. Y mientras clamas, hermano, vemos la gloria de Dios. Y mientras clamas, hermano, vemos la gloria de Dios. Música Música Por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti Jesús Decían que me amabas, que habías muerto por mi en la cruz Lloré en ese momento, al recordar el tiempo Ese tiempo que perdí, sin saber de ti Aquí están, mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Aquí están, mis ansias de amar De vivir y perdonar Aquí están, mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte Señor Aquí están, mis ansias de amar De vivir y perdonar Música 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 Si tú, aún no conoces a Jesús Si tú, aún no tienes a Jesús en tu corazón Quiero decirte que hoy es tu día Hoy es el día que tú vas a conocer de ese Dios grande De ese Dios poderoso Yo sé que el Señor te ha hablado antes Pero no lo has escuchado Hoy lo vas a escuchar Yo quiero decirte que hay un nombre que es sobre todo nombre Dado sobre la tierra Y ese nombre es el nombre de Jesús Si tú aceptas a Jesús en tu corazón Como tu Salvador Tu vida va a cambiar Tu vida va a cambiar Él te va a restaurar Él te va a renovar Él va a hacer en ti Todas, todas, todas las cosas nuevas Él va a tomar el control De todos los problemas que hayan en tu vida De tus enfermedades, de todo Así que acéptalo Y recíbelo en tu corazón Como tu Salvador Él se llama Jesús Y dile Jesús Entra en mi corazón Y Él te va a renovar Te va a cambiar Y vas a vivir una vida llena de gozo Como la vivo yo Como la viven todos mis hermanos Yo sé que esta palabra es para ti Yo sé que tú me estás escuchando Yo quiero que tomes esa decisión Porque hoy va a ser el día Más feliz de tu vida Porque en el nombre de Jesús Es de la única manera Que somos salvos En el nombre de Jesús Perdónado soy En el nombre de Jesús Soy salvo En el nombre de Jesús 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 Padre yo te entrego Hoy mi corazón Hoy mi corazón Hoy mi corazón En el nombre de Jesús Soy salvo Por la llaga de Jesús Soy salvo En el nombre de Jesús, perdonado soy En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre yo te entrego hoy mi corazón En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre yo te entrego hoy mi corazón En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre yo te entrego hoy mi corazón Mi corazón ¡Gracias! Aunque en esta vida faltenme riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Alma tan perdida Entre las pobrezas de mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol 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 Yo voy caminando Yo voy caminando Pruebas me rodean Y hay tentación Pero Jesucristo Marcos que me dicen Que me está probando Llevárame a clara Llevar a Himal Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Como todas las flores del campo Que perfuman tu día feliz Con el alma venimos cantando Cumpleaños feliz para ti Tus hermanos en Cristo ya estamos Rebozando de amor fraternal Cumpleaños feliz te cantamos Dios bendiga tu día especial Hoy los ángeles cantan conmigo Para ti cumpleaños feliz Que hasta Dios hoy sonríe contigo Por los años que ha para ti Que las aves dediquen su canto Para darte felicitación Que en el cielo se escuche mi canto Es tu día de gran bendición Que alargue y bendiga tus días El magnífico Dios de Israel Damos gracias al Dios de la vida Por los años que cumples en él Hoy los ángeles cantan conmigo Para ti cumpleaños feliz Que hasta Dios hoy sonríe contigo Por los años que da para ti Oh alma mía Amar a Jehová Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre De Jesucristo Te ha rescatado En su inmenso amor Debes amarle Oh alma mía Eres la esposa De mi Señor Que por su muerte Que por su muerte Se dio la vida Eternamente La salvación Amar a Jehová Jamás olvides Oh alma mía Oh alma mía Oh alma mía Las maravillas De tu Hacedor De tu Hacedor Que por su muerte Te dio la vida Te dio la vida Y eternamente La salvación Amar a Jehová Amar a Jehová Piensa en que nunca te olvidarás Busca a quien siempre ansia encontrarte Piensa en que nunca te olvidarás Debes amarle, oh alma mía Eres la esposa de mi Señor Por eso entrégate sin más reserva Que sin reserva por ti cedió Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de mi Señor Que con su muerte te dio la vida Y eternamente la salvación Música 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 Todo el mundo en espíritu siente Un estruendo de gloria y poder Son las déboras y hervas valientes Con la fuerza del Dios de Israel Música Música La coraza de Dios es justicia Y el escudo de Dios es la fe Con lo cual vamos ya revestidas A la guerra con Cristo a vencer Música Y con el poderoso evangelio Música Y el yelmo de la salvación Y la espada de Dios que es el verbo Música Vamos todas las siervas de Dios Música Música Porque Deborah es nuestro ejemplo Música La mujer triunfadora de Dios Música Como ella nosotras tenemos Música Del Dios vivo el poder y la unción Música Música Yo soy un testimonio viviente De victoria y de restauración Música Hoy aquí cambiarán más mujeres Para honra y la gloria de Dios Música Música Y con el poderoso evangelio Y el yelmo de la salvación Música Y la espada de Dios que es el verbo Música Vamos todas las siervas de Dios Música Porque Deborah es nuestro ejemplo Música La mujer triunfadora de Dios Música Como ella nosotras tenemos Música Del Dios vivo el poder y la unción Música Música Yo soy un testimonio viviente Música De victoria y de restauración Música Hoy aquí cambiarán más mujeres Música Para honra y la gloria de Dios Música 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 Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Nuevame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Nuevame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Nuevame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Nuevame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Y con ustedes, Gina y el mariachi internacional Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Achácalo, achácalo, achácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder Porque mi Señor tiene poder Para manchacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para manchacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, achácalo con el Señor Para manchacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor La sangre de Cristo Tiene poder 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 La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Porque mi Señor tiene poder Buenas noches. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos, deseos de un mundo más humano, que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú, has dicho mi nombre, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otro descanse, amor que quiera, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú, has dicho mi nombre, en la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. 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 Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi marca Junto a ti Señor Buscaré otro más Buscaré otro más Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Siento Que tengo ganas De volar al firmamento De darle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Que yo en cambio me cansaré De repetirlo hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Yo te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Amor 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 Su voz dulcísima En respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre eso yo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Que bonito es amar Cuando se tiene a Dios Que bonito es amar Con la ley del perdón Mi amor no es pasajero No es mentiroso Mi amor es muy sincero Querido esposo Porque Dios nos unió Eres cabeza Amame como Cristo Ama la iglesia Cristo en mi corazón Cristo es la ciencia De la felicidad Que bonito es amar Cuando se tiene a Dios Que bonito es amar Con la ley del perdón Mi amor no es pasajero No es mentiroso Mi amor es muy sincero Mi amor es muy sincero Mi amor es muy sincero Querido esposo Porque Dios nos unió Eres cabeza Amame como Cristo Ama la iglesia Cristo en mi corazón Tu subediencia Cristo es la ciencia de la felicidad Cristo en mi corazón puso obediencia Cristo es la ciencia de la felicidad Cristo es la ciencia de mi corazón Señor mi Dios al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su cenir Al recorrer los montes y los valles El ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves O el murmurar del claro manalteal Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! 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 que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió mi corazón entona la canción cuán grande es él 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 cruzó Solo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Solo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrada estoy. Del pecado me he apartado y le sigo desde hoy. Solo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y vida, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo. Yo me rindo, quiero serle fiel. Solo a Cristo me he rendido, siento el fuego de su amor. Ay, qué gozo siente mi alma, gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Yo andaba perdido, Él vino y me halló Con sus tiernas manos, Él me acarició Tómome en sus brazos, y allí me arrulló Qué dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo Él está Está para siempre, por la eternidad Música Yo andaba perdido, Él vino y me halló Con sus tiernas manos, Él me acarició Tómome en sus brazos, y allí me arrulló Qué dulces caricias, las del Salvador Caricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo Él está Está para siempre, por la eternidad Cristo es la peña de Oreb, que está brotando Agua de vida saludable para mí Este es la peña de Oreb, que está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a probarla, que es más dulce que la miel Refresca mi alma, refresca todo mi ser Cristo es la peña de Oreb, que está brotando Agua de vida saludable para mí Música Cristo es la peña de Oreb, que está brotando Agua de vida saludable para mí Agua de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oreb, que está brotando Agua de vida saludable para mí Ven a probarla, que es más dulce que la miel Refresca mi alma, refresca todo mi ser Cristo es la peña de Oreb, que está brotando Agua de vida saludable para mí Música Ven a probarla, que es más dulce que la miel Refresca mi alma, refresca todo mi ser Cristo es la peña de Oreb, que está brotando Agua de vida saludable para mí Música Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Música Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Música Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Cir于 Fast Que te amo a ti Que te amo al Señor Te adoro al Señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Te vengo a decir, te adoro Señor con el corazón Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podemos avanzar No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.